Tal vez quisiera oír otro día No me gustaría poder saber Buscando el perdón para todos Buscando el perdón Buscando el perdón para todos Buscando el perdón Buscando el perdón para todos 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 Ya lo puse Perdiendo el tiempo Soy yo Perdiendo el tiempo Soy yo Mi vida misma Por solo volverte a ver Yo te quise encontrar No te supe ver No lo sigo haciendo Yo te quise encontrar No te supe buscar Yo te quise encontrar No te supe buscar No te supe buscar Yo te quise encontrar No te supe buscar Y buscar no dar imprescindor Y buscar no dar imprescindor Otra vez en la vez No te supe buscar No te supe buscar No te supe buscar No te supe buscar Yo te quise encontrar Muchas gracias.